Acabamos de llegar al centro poblado de Tauji, Pucarumi o la Piedra Roja. Existe un pueblo en los Andes del Perú que es denominado como el Pueblo de Mujeres. Pero, ¿qué lo hizo llamar así? Es por algo tan enigmático que sucede y existe en este pueblo. Y se trata de una roca que oculta mucho misterio que a continuación lo vamos a ver. Una mujer pasa a su lado y él le dice, amiga, amiga, ¿a dónde se va? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Otra vez yo reportándome por alguna parte del sur de Ayacucho. Estamos aquí para poder conocer una historia, una peculiar historia de un pueblo. He oído muchas leyendas, pero no en el que dicen que hay un pueblo de puras mujeres. Bueno, al menos eso dice la gente y creo yo es una leyenda contada de los pobladores de este sector. Que existe un pueblo de puras mujeres, que viven mujeres nada más. Pero los lugareños comentan que anteriormente que sí en ese pueblo vivían solamente mujeres nada más. Y cualquier persona varón que ingresara a ese pueblo le pasaba cualquier accidente o cualquier incidente. Y por no decir, desaparecían. Y es por todo ello que ese pueblo ha recibido con ese apodo del Pueblo de Mujeres. Y adivinen cómo se llama ese pueblo. Pues nada más y nada menos que el Pueblo de Tauli. Sin nada más rodeos, acompáñenos para conocer el misterioso Pueblo de Tauli. Así es que vamos sin miedo. Estamos saliendo de esta quebrada. Vamos a conducir con mucho cuidado porque al otro lado, a la derecha, es un abismo profundo. Vamos, vamos. San Goggle nos dice que nos falta un aproximado de 12 minutos. Bueno, no confío en San Goggle porque en varias ocasiones me ha fallado. Así que yo lo pongo unos 30 minutos. Ya estamos muy cerca de la repartición, el cual nos llevará hasta el Pueblo de Tauli. Y bueno, me parece que es esta. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Nos paramos un ratito por acá. Nos dice Huancazancos que es de esta carretera San Jerónimo de Tauli. Bueno, por aquí va la carretera a Tauli. Bueno, por allá al frente también hay otro pueblo. Pero nosotros tenemos que tomar la trocha. Hay que seguir. Que me parece que esta carretera está subiendo zigzagueante. Así nos dice Goggle. Y bueno. Porque a la carretera está en la red durante 16 kilómetros. Uy. Me falta unos 16 kilómetros para llegar hasta el centro poblado de Tauli. 16 kilómetros. Bueno, sí. Durante 2 kilómetros. Uy, ahora me dice continúa durante 2 kilómetros. ¿Cómo es eso? San Goggle, por favor, no me decepciones. A ver. Siempre tocando nuestro claxon porque no sabemos. Un conductor puede venir al otro lado. Bueno, sí. Es un camino zigzagueante. Claramente desde aquí se puede ver. Yo creo que nos falta unos 20 minutos más para llegar. Porque me di cuenta que es un camino zigzagueante. Y me falta unos 10 a 12 curvas más. Y observen este bello paisaje. Nosotros venimos por allá. Ahí está el asfalto. Como pueden ver. Por allá al fondo. Y nosotros venimos por aquí. Este camino zigzagueante. Y ya estamos en esta parte. Ese pueblo de allá al frente. Se llama el pueblo de Manchiri. El clima también está a nuestro favor. Hace un solcito. Sombrita. Nada más. Y bueno. Todo bien hasta el momento. No hay ninguna inconveniencia. Y tenemos que continuar con nuestra ruta. Para llegar hasta el pueblo de Tauli. Tenemos que subir. Así es que. Vamos. Sin miedo. Después de una subida de pura trocha. Ya vamos llegando al centro poblado de Tauli. En unos dos minutos más. Ingresamos a la plaza principal de Tauli. A ver. Falta muy poco. Está recta nada más a mi parecer. Y bueno. Ya vamos a llegar. Ahí, ahí, ahí. Tauli. Ahí voy Tauli. San Jerónimo de Tauli. Es este de aquí. Claro. Y Ayacucho. Se va para el otro lado. Bueno. Vamos a ingresar a Tauli. Ingresamos. Aquí te vendrías a la plaza. Y oficialmente llegamos a Tauli. Ahora vamos a ver. Bueno. Acabamos de llegar al centro poblado de Tauli. O estamos en la plaza principal. Como pueden ver. Observen. Esta vendría a ser la plaza. Y aquí está la iglesia. Que tiene la estructura colonial. Obviamente. Y se ve muy peculiar. Y al costado de la iglesia se encuentra el centro cívico San Jerónimo de Tauli. Para nuestra buena suerte nos está acompañando el docente. ¿Cuál es tu nombre, maestro? Guillermo Cahuana Azulca. Guillermo Cahuana Azulca. ¿Cuántos años usted, maestro, enseña aquí en el colegio? Desde el 2010. ¿Desde el 2010? Hasta ahora, casi 13 años. 13 años enseñando. A través de este medio sean bienvenidos. San Jerónimo de Tauli. Estas son sus calles. Y aquí están también nuestros estudiantes de tercer grado. Los estudiantes. Saluden muchachos. Saluden, saluden. A ver. El que está atrás. La calle 28 de Julio. Sí, así lo denomino. Calle 28 de Julio. ¿Esto qué vendría a ser, maestro? Este arco, ¿qué representa este arco? Anteriormente era la puerta de acá, del colegio. Más antes no había ahorita el actual colegio, sino acá era una entrada para ir al colegio. Y ese consejo de allá era el colegio. Era con adobes, así cosas nada más. Y por eso esto quedó como un recuerdo ya. Probablemente antes del colegio era para la entrada también para el templo, ¿no? Al templo también, era como una entrada. Sí. Al colegio. Ahora tengo entendido que el consejo que crearon por allá era el colegio, entonces esto ya quedó en el pasado. Pero hasta ahorita todavía se conserva el arco que tenemos aquí. Claramente se observa en esa parte de allá hay una letra que dice Tauji, año 1938. Por la forma ovalada que es la puerta, claramente nos menciona que es arquitectura española. Bueno, como pueden ver... Por allá también ingresaban al templo. Quiero que observen, bueno, aquí hay una construcción, bueno, una casa a base de piedra y a base de barro. Obviamente el barro también estaba combinado con la paja, claramente se observa allí. Y esta parte de acá, la tremenda casa que se ve, bueno, es el templo o es la iglesia que tiene arquitectura española. Y bueno, ahora sí vamos a conocer la iglesia colonial, que también es una iglesia que tiene la arquitectura española, como les vuelvo a mencionar. Entonces se encuentra justo en la plaza principal de Tauji. Observen, aquí lo tenemos. Se trata de, según la información que acá se puede ver, 1928. Sí, 1928. Entonces, en el otro lado, que es la escuela que hemos visto, ha sido en 1938, con 10 años de diferencia. Y miren la estructura, miren cómo está formado todo esto, la puerta ovalada. Y miren, la arquitectura es colonial, claramente se observa. Y está construido a base de piedra y barro. Observen de más cerca. Esa vendría a ser la iglesia de Tauji. Bueno, un comunero nos está acompañando para ver la misteriosa piedra de Pucarume. Una piedra roja que tiene una leyenda muy peculiar y que a través de ello también lo llamaron a este pueblo, o lo denominaron el pueblo de mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres en este pueblo dominaban a los hombres. Pero eso tiene una leyenda y lo vamos a contar. Bueno, caminamos como 100 metros del pueblo desde la plaza principal. Obviamente, miren, esa es la plaza principal de Tauji. Venimos por esta carretera. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar este camino que nos lleva al denominado Pucarume. Hay que caminar con mucho cuidado ya que es un poquito resbaloso. Siempre hay que tener en cuenta eso, con mucho cuidado. Aquí el maestro Guillermo también nos está acompañando para llegar a la piedra de Pucarume. Hemos descendido un aproximado de unos 50 metros desde la cumbre. Y bueno, con mucho cuidado para llegar a la misteriosa piedra de Pucarume. Eso vendría a ser la piedra. Observen, Pucarume o la piedra roja. El Pucarume también se relaciona con la mujer, ¿no? Con la viste menta roja, que hasta ahora siempre como tradición lo mantienen, ¿no? En sus bailes, en sus festividades. También el rojo también se simboliza la parte menstrual de la mujer, ¿no? Eso quiere decir que esta piedra es representativo a la mujer por el color rojo que esta misma posee. Hay varias hipótesis para poder aclarar acerca de esta misteriosa piedra, ¿no? Sí, entonces, en épocas anteriores también los hombres habían dado mucho a la embreguez, el consumo del alcohol. Y a veces en el exceso han golpeado mucho, han pegado mucho, dicen, a las mujeres. Entonces las mujeres ya en su desesperación, no sé qué cosas les van a revelar. Nos han dado, dice, vueltas, como siete vueltas a la piedra y los hombres han muerto. Entonces, de seguro anteriormente en este pueblo se estarían quedando sin hombres. A varios varones se la han engañado, pues, así en tiempo de fiesta. Cuando se está enbregado, cuando se está con su traguito, se viaja a un niño, parece que era para un hombre, somos una gringa, y nos fuimos a la fiesta, nos fuimos a la arituzca, 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 y nos fuimos a la arituzca, y nos fuimos a la manzana, porque nos fuimos a la manzana. Y nos fuimos a la arituzca, y nos fuimos a la arituzca, y nos fuimos a la arituzca. Nos teníamos que ir a alcanzar hasta el huayco, como dice, y hasta huayco, sacando la bandera, todo. Hemos alcanzado, pues, a los me che que decíamos, pues, ¿no? Entonces, ahí, pues, ellos ya venían a decisión, a nosotros, ya a la comunidad, para matarnos, pues. Dentro de los salto defence, llevamos adelante, ya hemos hablado. Entonces, dentro de eso, pues, dice que... Había soñado el jefe que mandaba, había dicho que si hubieras matado a mi gente, no sé qué te hubiera pasado, diciéndole, había dado en su sueño. Como mensaje, lo ha revelado. Ahí está, lo ha revelado. Entonces, de ahí ellos también se dieron cuenta, porque como defensa del pueblo, esta piedra, esa famosa piedra que es Pucarumi. Bueno, ahora sí, yo también con el debido respeto a Pucarumi voy a brindarle esta pequeña ofrenda que traje. Bueno, es un señal de respeto a los sapus, a la Pachamama y principalmente a Pucarumi que existe acá en el centro poblado de Tauli, que es una piedra sagrada, se podría decir. Y bueno, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. Pucarumi, ahí estamos, ahí estamos ahí. A ver Pucarumi, voy a subir, te he dado mi ofrenda. No te molestes, por favor, porque voy a subir hasta aquí. Bueno, esto vendría a ser Pucarumi. Bueno, aquí está, justo se encuentra a mis espaldas el misterioso o el encanto Pucarumi. Bueno, quiero que aprecien ustedes también el color que tiene, la forma que tiene Pucarumi. Bueno, esto lo consideran como una piedra sagrada aquí en el centro poblado de Tauli. Y ya les he mencionado por qué. Y miren, el color rojo que esta posee es única y peculiar. Y bueno, creo que por eso también es lo que denominan que esta piedra es mujer. Dos, tres policías que habían llegado a la comunidad y habían tenido conocimiento de la existencia de Pucarumi. Entonces, después de estar tomando, estos policías se habían puesto un poco lisos, chistosos. Y vinieron, pero ¿dónde está Pucarumi? Entonces, vinieron con su arma, hicieron un disparo y ese disparo casi le devuelve a sí mismo. Ah, vinieron aquí y los policías hicieron un disparo a Pucarumi como estaban subidos con el alcohol. Sí. Por eso les digo que hay que tener mucho respeto a las cosas sagradas que los pueblos tienen. No solamente aquí, sino también en otras partes de los pueblos originarios. Bueno, se puede encontrar muchas historias y muchos casos misteriosos. Y todo ello hay que siempre mantenerlo con el debido respeto. Observen, esa es la misteriosa piedra de Pucarumi. Bueno, vamos a estar al tanto esta noche más que nada. Dice que en mis sueños me va a revelar algo. Más que nada una mujer desconocida o también puede ser conocida. Vamos a ver. Aquí en esta esquinita había un barcito. Un bar. Un bar. Tomábamos ahí gaseosita y luego nos hizo frío. Con un colega más estábamos conversando. La conversación se puso amena y dijo, Profe, vamos tómalos, ¿qué tal un chilcanito? Era un gaseosa con trago combinado. Claro. Hemos conversado, esa medita nos hemos demorado como tres, cuatro horas, hasta las once de la noche. Ya nos había mareado. Y cuando salimos, la dueña de la casa dice, vayan a descansar y salgo. No pude orientarme, mi cuarto era a la vuelta. Aquí a la vueltita. Digamos como a una cuadra. Ajá, casi. Y no pude orientarme. Mira este campito, es una placita. Y cuando me doy cuenta, esta calle estaba caminando. Esto era pista. Pista. Las casas eran de dos pisos pintados de blanco en el segundo piso con su balcón. O sea, se te pareció. Sí. Sí. Entonces, iría con luz. Aquel tiempo esta comunión no tenía luz. Pero era pista. Y cuando yo miraba, era un infinito. La luz, la pista, la vereda, las casas de dos pisos para ambos lados. Ahí, yo estaba viendo más allá. O sea, por acá. Por esta calle. Esta misma calle. Esta misma calle, en tu imaginación, te pareció como pista. Sí. Cuando estuve, cuando estabas ebrio. Ajá. Y me di cuenta. Yo dije, ¿dónde estoy? Pista, la luz, las casas con balcón en el segundo piso. Dije, ¿dónde estoy? Yo estoy en tablín. ¿Qué hago acá? Este parece ciudad. Y yo empecé a hablar grosería. Me escapó grosería. Pucarumi, ¿tú me vas a llevar a mí? Dije. Y volteó. Estaba en oscuras. Oscura. No había luz. Yo llegaba hasta esta esquina. Y aquí no pude orientarme para mi cuarto a la vuelta. Entonces yo dije, voy a buscar la torre. Empecé a caminar. ¿La iglesia? Sí. Ya, a dar vuelta. El torre que está allá. Todo esto. No sé cuántas veces habré de vuelta. Pero no ubiqué ni la iglesia. Dos de la mañana. Parece que se me ha pasado ya el efecto del trago. Y recién voy a mi cuarto. O sea, ya estabas a punto de ir por aquí. Y bueno, dijiste Pucarumi, no me vas a llevar y te ha pasado ese caso y te desviaste igual. Igual, sí. Acá igual. Y a mi colega que también sale junto conmigo, él se va rumbo hacia la escuela que está abajo. Sí, sí, sí. Él era conserje. Dice, cuando estaba yendo más allá nomás, una mujer pasa a su lado. Y él le dice, amiga, amiga, ¿a dónde se va? No le contesta nada y sigue yendo su rumbo. Y el hombre le seguía, le seguía, le seguía, le seguía hasta abajo. Y más o menos dice que ha tropezado en una rama de espina. Cayó. Y ahí amaneció. O sea, él no ha llegado a su casa. No ha llegado a su casa. Él por seguir a la dama, se tropezó con espina. Y se quedó ahí dormido. Hasta amanecer. Hasta amanecer. Ese caso no se ha pasado nada. Esos sí son casos reales, ¿no? Sí, reales, pero verdad que yo... ¿Tú mismo lo has presenciado? Claro, yo lo he visto. Bueno, ese es un caso real. No es ninguna leyenda, no es ningún mito. Bueno, ese es un caso real que el maestro mismo nos está contando lo que le ha pasado eso anteriormente por el caso de Pucarume. Vamos a adentrarnos un poquito más. ¿Con qué nos vamos a encontrar? A ver, por esta calle, a ver hacia dónde nos lleva. Andamos subiendo y por aquí hay un camino. Otra por acá. A ver, ¿dónde nos vamos? Ahora vámonos por aquí, por la izquierda. A ver con qué nos vamos a encontrar. Hay más casas. Está rodeado de árboles. Y bueno, este pueblo es interesante. Estamos en el pueblo de mujeres. Y de esta manera vamos culminando con este video. Y pues agradezco a ustedes que llegaron hasta esta parte del video. No olviden de seguirme en mi página de Facebook y suscribirte a mi canal de YouTube. Y como siempre les digo, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Saludos para todos.